¡Arriba! ¡Arriba! ¡Para vuestro corazón! ¡La vacancia llegó! ¡La vacancia llegó! Abrazo para mi amigo desde Córdoba, Argentina Victor Dice... Que vi como nadie te ha dado Miramos Que tanto tiempo es más ¡Arriba! ¡Para votarte mi cariño al suelo! ¡Me cambiaste por un chupo extranjero! ¡El que no levanta cuando viva su ruido! ¡Y yo que te paqué todos tus prisiones! ¡Como! ¡Ahora que estás dejando a mí! ¡Qué fácil su vida se ha visto! ¡Logria sucia! ¡Me cambiaste por un cara de... ¡Fuerte! ¡Y te muerca! ¡Para vuestro corazón! ¡Logria sucia! 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 ¡Arriba! 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 Y el que no se tenga aburrido dice... ¡Dositos! ¡Dale! Cuando yo te conocí, eras un tipo que independiente Ninguna mujer sobre esta tierra podía retenerte Y un día, un día todo empezó a cambiar Y a sus salidas no eran frecuentes Y ver que un viernes en Quito Pérez Era una suerte, mano arriba, palma, palma Pero ¿qué pasó? ¿Por qué tanto has claveado? Y en tu perfil... ¿Quién se lo sabe dice? Ya no eres soltero, parece casado Si vuelve el sol... No vamos, te perdonamos ¿Cómo dice? Si vuelve el sol... Aquí toma el bebido... ¿Cómo le queda esta familia dice? Pero... ¿Qué pasó? De mandarina ¡Eso! Carrió la noche del barra con los amigos... ¡Uy bien! Por la cocina... ¡Saltando! Dice... Porque mi pata... De mandarina ¡Eso! ¡Casa de ese rumbo la noche y nos dice! ¡Que nos dice! ¡Que se quedó sin batería! ¡Eso! ¡Eso! ¡Por favor! ¡Los manos ahí! Y en tu perfil, como dice, si vuelve hoy, lo va a golpear con amor, si vuelve hoy, aquí como he pedido, vamos a fin dejando, matando como mi pez, pero mi parra, cambio la noche se desbarra con los amigos, por la cocina, porque mi parra de pantalina, apaga el cerujo la noche y nos dice, que se quedó sin batería, sacando, sacando, hey, 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 vamos el río. Y recuerda, que en esta vida solo sabrás quién es, cuando se convierte en tu vez. Y a los que nos critican por hacer música, a los que nos critican por ser diferentes, y a los que quieren llegar a pagar gratis un festival, les decimos que tengan la bondad de irse a la casa de la verdad. Continua... Arriba, 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 arriba... La pag educación... ��înico,でけてくれてくれてくれてくれてよ ¡Vamos! He encantado de comunicarme, estoy arrepentido, sé que fue mi error. He apostado por tierra y tierra, porque vivía ya no hay razón, que me ayude a hacer mejor. Te digo la verdad, es la pena, si los días pasan y no sé de ti, no sé qué va a ser de ti. ¡Con la manita arriba, toma! Yo digo, yo llamo, siempre estamos tomadas, yo los veo en la casualidad. Yo sigo insistiendo, no las disfrutas, no empiezas, no toques, no más. Que tu rey es lo que ha hecho, y que tus amigos son como la verdad. Ahora ella en tu día, yo seré el animal, los hientos tendrás que estudiar. ¡Hasta la casa de la B! ¡Hasta la casa de la B! ¡Hasta la casa de la B! ¡Hasta que ya me voy a depender! ¡Y es que no salte el aburrido! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Suestando, suelto, suelto, suelto! ¡Ya, ya! ¡Dice! Si te escribo, te llamo, te he estado ocupando y encontré esta gastronomía. Y yo sigo insistiendo, disfruta de fiestas, ya no puedo más. Tu rey es un traductor, tus amigos son como la verdad. Ahora ella es tu guía, ya tu eres la misma, los hijos de la que es tu guía. Anda a la casa de la vez, anda a la casa de la vez. Anda a la casa de la vez, anda a la casa de la vez. Que ya te voy a responder, con un pérdice. Anda a la casa de la vez, fuerte. Anda a la casa de la vez, eso. Anda a la casa de la vez. Tenemos dos bailarines, como bailarines. Y que nunca se acabe la alegría, gracias amigos. Y para darme cuenta que miras tus fotos, mostrando los premios que están. Entonces te digo, quédate, joder, a tu amiga voy a gritar. No se oye. No se oye, anda a la casa de la vez, a 보 la fuerza fuerte ¿cómo viste? Anda a la casa de la vez, anda a la casa de la vez. ¡Deja que yo te voy a recorrer! 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 ¡Deja que yo te voy a recorrer!